Bien, el marco del micrófono de esta guitarra se resecó y se partió en tres partes, ¿ok? Como voy a cambiar el marco, voy a poner un marquito, hay un detalle que quiero aprovechar ya que voy a hacer el reemplazo del marco y te voy a mostrar, porque este resorte es el que regula la altura del micrófono, siempre suele ser más largo que el tornillo y poner el micrófono, ahí a veces suele ser medio difícil, medio complicado. Entonces te voy a mostrar el recurso que yo utilizo, ahí, para que justamente pueda lograr hacer este trabajo. Dejo ahí, pongo este cocodrilo, de esa forma puedo ubicar el tornillito ahí, ajustarlo un par de vueltas y después retirarlo, y me resulta mucho más fácil y más sencillo instalar el micrófono. Bueno, ¿lo sabías? Bueno, si lo sabías, dejámelo en los comentarios, y si no lo sabías también, dejámelo en los comentarios. Bueno, te pasa esta data. ¡Saludos!